DJ Vampiro, Iztapalapa, México Estoy vacío, no siento nada Ya no me queda ni una pizca de coraje He perdido la razón, se ha muerto mi corazón Se han enfumado aquellos sueños que te tragué No me puedo encontrar en este eterno divagar Es necesario que tardemos un momento Muchas cosas que aclarar, así no puedo ni pensar ¿Cómo es posible que hayas hecho lo que has hecho? Tú, que todo te lo di Tú, que has burlado de mí Abúsate de mi confianza y del cariño que te di Tú, que has jugado con mi amor Tú, que has pisoteado mi honor Ahora quieres que yo te perdone Solo porque sí Estoy vacío, no siento nada Ya no me queda ni una pizca de coraje He perdido la razón, se ha muerto mi corazón Te han enfumado aquellos sueños que te tragué ¿Cómo te atreves a pensar que no te puedo perdonar? Tú, que has matado mi ilusión y mi alegría Que en mis días ya no hay sol Que en mis noches no hay calor Es un desierto mi camino cada día Tú, que todo te lo di Tú, que has burlado de mí Abúsate de mi confianza y del cariño que te di Tú, que has jugado con mi amor Tú, que has pisoteado mi honor Ahora quieres que yo te perdone Solo porque sí ¿Cómo te atreves a pensar que yo te pueda perdonar? Si no supiste, aprecias lo que te di Tú, que fuiste para mí Lo que más había querido Sin importarte te alegas Y olvidas lo que has sentido ¿Cómo te atreves a pensar que yo te pueda perdonar? Si no supiste, aprecias lo que te di No te puedo perdonar Por el mal que me has causado ¿Cómo puedes traicionar A que como yo te he amado? La música del inframundo de la salsa Vampiro Yo, que todo te lo di Tú, sin duda, te burlaste de mí Estoy vacío No siento nada por ti Yo, que todo te lo di Tú, sin duda, te burlaste de mí Si ha vuelto mi corazón Y los sueños que te traje DJ vampiro DJ vampiro ¡En sí! ¡En sí! Yo, que todo te lo di Tú, sin duda, te burlaste de mí No tenemos de qué hablar No vale la pena Yo, que todo te lo di Tú, sin duda, te burlaste de mí Mi corazón te extraña Pero no voy a buscarte Pero no voy a buscarte